A ver, está José Luis Esper, con él no vamos a ocupar de la economía de todos estos males que tiene la economía de hoy. Espero que José Luis Esper cuando termine de hablar, en algún momento lo convoque el jefe de gabinete para que vaya a enseñar y dar la solución, porque lo veo siendo críticos a Luis en todos los programas, lo sigo bastante, he estado compartiendo algún panel con él, pero lo que yo digo, también tuvimos nosotros un Alfonso Ompreguey, que era el candidato y que fue ministro de Economía de la República, en este caso de la diputada Carrió, y ¿cuánto duró? Lo tuvimos, Melcaunian que nos daba clase en todos los programas de lo que iban a hacer en el gobierno cuando llegue. ¿Cuánto tiempo estuvo en el ministerio? Y resulta que ponen un ministro de Economía porque salió en televisión 3 o 4 veces hablando bien del gobierno, entonces por eso digo, por ahí a Luis Esper también lo convoca. Barrio Nuevo, muchas gracias. No sé, usted lo mencionó al comienzo a José Luis Esper, que está ahí, lo criticó, está con nosotros. No sé, Esper, si usted quiere responderle algo a Barrio Nuevo. Lo está escuchando. Vamos a entrar en un diálogo con Luis. Sí, por supuesto le voy a responder. Lo escuché medio quejoso de que los programas de televisión me inviten, y que al mismo tiempo no me inviten de la jefatura de gobierno, del gobierno, para participar. Yo le diría, mire, Barrio Nuevo, ¿qué quiere que le diga? Los programas me invitan, y si me gusta, voy a los programas. En el caso del gobierno, los seres humanos que tenemos honor, no andamos golpeando la puerta de los gobiernos para que nos den un puestito. En mi caso, como hace rato que se sabe lo que pienso, he escrito un libro que es un bestseller, donde yo creo que hay que hacer otras cosas en la Argentina. Así que, si el gobierno de Macri o el que viene está interesado en lo que yo pienso, ¿me llamará o no me llamará? Mientras tanto, ¿qué va a hacer? Tómese un tecito que lo calme, si yo aparezco demasiado por la tele. No, yo te respeto. Yo te respeto todas las opiniones, las opiniones son buenas de respetarlas. Y te las respeto, es tu criterio y punto. Pero yo creo que, sin duda, que el sindicalismo argentino es parte del problema y no de la solución. No en vano tenemos 70 años de decadencia, 30% de pobres. Acá, al revés de lo que usted piensa, Barrio Nuevo, estar adentro de los gobiernos, dados los resultados que han ocurrido en Argentina, no es un activo. Todo lo contrario. En mi caso, yo no tengo ningún interés por la política, pero sí tengo interés en que Argentina haga las cosas algún día que hacen los países a los cuales les va bien. El día que haya consenso para eso, muy probablemente yo esté haciendo algo. Pero mientras tanto, me parece que mi voz es más útil tratando de generar los consensos de lo que hay que hacer en Argentina para cortar con la decadencia que andar ocupando un puestito en el gobierno de cualquiera que no quiera cambiar en cielo a la Argentina. Vamos a hablar con José Luis Esper. ¿Cómo le va, Esper? Gracias. ¿Cómo estás? Gracias por esperarnos. Bien, a ver, hizo bien el Banco Central, Sturzenegge, bajó nada más que 0,75 la tasa, hizo mal. A ver si lo podemos bajar a la mayoría de la gente para ver qué significa esto. Bueno, si arrancamos hablando de la gente, esta baja en la tasa de interés es absolutamente irrelevante. O sea, nada va a cambiar para la gente después de esta baja de tasa. Habrá que ver en una semana cuando se reúna, mejor dicho, cuando se hagan las licitaciones del EBAC, sé que es otro instrumento que licita el Banco Central, ¿qué pasa con la tasa el martes que viene? Pero esta baja de tasa no cambia la vida de nadie, la economía crece, podemos discutir cuánto crece, la inflación va a seguir siendo alta este año, creo que el 15% que es la nueva meta del Banco Central va a ser el piso de inflación de este año. Ahora nos vamos a meter con cada uno de esos temas para... Pero otro día esto no le cambia la vida a nadie. Porque dice que probablemente el 23, no sé qué día de enero, hagan otro retoque de las tasas, porque dice que gradualismo es lo que quieren hacer con la suba de las tasas. Sí, sí. Y prudencia. Gradualismo y prudencia son las dos palabras que usó el Banco Central. Sí, gradualismo es la nueva religión. En cambio, sí, probablemente, me insisto, el martes que viene se hace una licitación del EBAC, como todos los meses, y habrá que ver qué hace ahí el Banco Central. Ahora, el dólar, que es ciclotímico en este país, anunciado en esto, bajó un poco, ¿cómo lo ve usted? Mirá, en primer lugar, no hay ninguna condición para el pánico, la gente debería estar relativamente tranquila. En la Argentina nunca digas nunca, pero te diría que hoy el escenario más probable es uno de no pánico a pánico con el dólar. Ahora, la gente debería tener claro algo, que esto no sé si la gente lo tiene bien claro. Pero en Argentina, en Argentina, a la larga, el dólar sigue la inflación. Entonces, si la inflación de este año, perdón, está arriba de 15, pues supongamos un número de 20, menos la inflación americana, y el dólar sube 15, 18%, no hay que asustarse. Ahora, ¿qué pasa? A veces el dólar está quieto 5 meses, y te sube de golpe ese 15, 20%, y la gente se asusta, pero no hay motivo para el pánico. Ahora, ¿está alto, está bien, está bajo en 19, 20? ¿Qué es lo que quiere el gobierno en 19, 20, más o menos? Mirá, cuando vos ves la economía que arranca, pero tampoco es que está creciendo muy fuerte, cuando ves los sectores exportadores golpeados, todavía el dólar está barato, pero la verdad no tiene el más mínimo sentido de evaluar demasiado con el fisco tan desequilibrado, porque todo se va a ir a precio. Y estamos en el mismo lugar a los dos meses que hoy. Ahora, Esper, acá en este país se da una cosa, ustedes dicen que la gente no tiene que entrar en pánico, el que no tiene plata, desgraciadamente, lo único que le preocupa es ver cómo hace para llevar el mango a su casa y para poder mantener a su familia y no caber en la pobreza. Qué gran parte de la sociedad. En la indigencia. Con bonzones muy altos. Por eso la discusión esta del dólar es medio para... No, 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 pero digo por eso. Y están los grandes empresarios que hacen su negocio. Ahora, la clase media, está en volatil esta Argentina, que va al dólar, empezó a hablar la clase media de Lebac, después se fue a plazo fijo, ahora quiere volver al dólar, digamos... Mira, hay para todos los gustos, a ver, aquella gente que puede ahorrar un peso y es muy adversa, porque hay gente que... Vos imagínate un quiosquero, un tipo que tiene un bar, que tiene una tintorería, un comercio chiquitito. Esa gente está muy dedicada a sobrevivir, por lo tanto no es un inversor sofisticado. Esa persona ya tomó la decisión de invertir en Lebac en su momento y si no, compra dólares la gente que no quiere correr riesgos. Yo no voy a recomendar algo, Leo, no lo hago eso, pero las decisiones están claras por lo que ha pasado. Recién usted mencionaba otro de los temas que queríamos charlar, que era el gobierno hizo una corrección en el tema de la pauta inflacionaria, hablo del 15, el presupuesto creo que dice 15,7. Usted dijo, esto no se cumple, es imposible. Lo veo poco probable, el 15%. Lo veo poco probable. ¿Y qué inflación ve durante el año? En piso en 15, para arriba podemos tocar 20, es un número que puede ocurrir. A ver, Argentina hace 11 años que tiene esta inflación. O sea, esta inflación de 20, 25% que estamos teniendo, es una inflación que viene de hace más de una década. O sea, a Argentina le está costando mucho bajar la tasa de inflación de dos dígitos que tiene. Pero no es un tema de Macri solamente, es un tema que viene desde antes. En todo caso, a favor de Macri está que esta tasa de inflación, parecida a la inflación de Cristina, es una tasa de inflación sin atrasos tarifarios y sin un dólar tan regalado como en aquel momento. Pero usted, porque usted me dice, no, 15 debe ser el piso, hay que pensar en 19, en 20, pero el gobierno dijo, 15 este año, 10 el otro, y 5 el siguiente. Sí, es poco probable ese sendero nuevo de inflación. Es poco probable. ¿Por qué es poco probable? Porque usted tiene que seguir ajustando tarifas, porque el fisco está muy desequilibrado, eso requiere de mucha emisión monetaria para financiarlo, y eso a la larga pega en los precios. Ese es el motivo central. ¿Cuánto puede recargar la inflación todos estos ajustes tarifarios que estamos viendo de transporte, de bienes lugas, por ejemplo, en enero y en febrero? ¿En el año decís vos? No, ¿cuánto puede en enero? ¿Un punto más? Sí, no, tienes un punto en enero y otro punto en febrero, tranquilo, piso, piso, como consecuencia de esos ajustes. Está bien, pero usted lo que dice es que está justificado que hagan estos ajustes. Sí, como que acá hay que meter a este paciente llamado Argentina a la sala de operación y meterle el bisturí, soy muy claro en esto. El ajuste de tarifas hay que hacerlo sin duda. Las cosas valen lo que valen, y si usted no paga lo que valen, a la larga tiene problemas. Más allá de la inequidad que todo el país hace rato que paga la luz lo que vale, el gas lo que vale, y el agua lo que vale. No hay ningún argumento para que el conurbano y el capital federal estén subsidiados cuando el resto del país paga lo que valen las cosas. Pero además, además ha traído el problema que nos quedamos casi sin gas, sin luz, sin energía, ¿no? Sobre finales del kirchnerismo. Así que sin duda, el ajuste hay que hacerlo. Igual hay subsidios que el gobierno da la impresión por el tema social no puede sacar, que es subsidio de una parte del transporte y los planes sociales. No, eso no lo va a tocar. Los planes sociales no lo va a tocar el transporte y parece ser que lo va a ajustar. Sí, pero digo, a ver, con una tarifa de tren, por poner un caso como la que está, porque lo decían los propios sindicalistas del sector, si usted no lo subsidia, es imposible mantener un precio en el pasaje de tren que sea accesible. Bueno, el tren en general tiene subsidio en el mundo, no solamente en gran parte del mundo, así que no tendría ningún inconveniente para eso. Eso va a continuar. Usted habla, piso 15% de inflación, entonces le da la razón a los gremios que dicen, yo no me voy a sentar a negociar un 15% de aumento salarial, hablemos del 20, 19 para arriba. Yo no le voy a dar la razón a gente, bueno, se lo dije, barro nuevo, que es parte del problema y no de la solución de la Argentina a la luz de lo que pasa. Pero sí, me cuesta pensar que va a haber alguien que vaya a negociar paritarias. Pero aparte, a la Argentina le encanta mentirse. ¿Sabes por qué le gusta mentirse? Porque como estamos tan enfermos que no podemos dejar de hacer lo mismo de manera casi compulsiva, entonces ya no sabemos hacer otra cosa que mentirnos de que lo que hacemos de nuevo, otra vez, igual que antes, esta vez va a terminar mejor. O sea, con la inflación. La inflación está entre 20 y 25% hace 11 años, no dos días, sumé, 11. No hay ninguna corrección fiscal seria para pensar que la inflación va a bajar. Encima estás con ajuste de tarifa. ¿Qué argumento hay para pensar que la inflación va a ser mucho más baja de 20 y 25? Ninguno. Pero se hacen ajustes de salarios en convenios colectivos de 10, 15, 20, pero con la cláusula gatillo. En realidad, lo que están diciendo es que a la larga los salarios van a seguir a la inflación. Ahora, como economista... Pero nos mentimos pensando que puede haber un ajuste de salario menor a la inflación. No va a ocurrir eso. Ahora, como economista, ¿a usted le atrae la cláusula gatillo o considera que es peligrosa? Me parece irrelevante. No, bueno, no, es irrelevante para usted, pero para el tipo de... No, 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 a ver, el combo de negociar salarios y ex ante, por abajo de la inflación, más probable, que estará entre 15 y 20%, y agregarle la cláusula gatillo es mentirnos. Digamos, veamos... Suena más lindo, ¿no?, para el funcionario... Claro, suena bárbaro. Mirá, estoy incomprometido con la lucha contra la inflación. 10 puntos abajo de la inflación proyectada, la negociación inicial, y después terminar ajustando salarios por la cláusula gatillo, o sea, por la inflación. Nos mentimos. Ahora el gobierno reniega, pero durante todo el año pasado fue un salvavidas la cláusula gatillo, porque evitó que fracasaran las paritarias. Pero el promedio de ajuste de salarios durante el año pasado terminó siendo, con el no remunerativo, bla, 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 cerca de 24, 25%, que es la inflación con la cual terminó 2017, que de hecho se pasó mañana, conocemos el número oficial, o sea... Le empató a la inflación. Claro, entonces, todas las cláusulas previas, primer trimestre, segundo trimestre, que se firmaron abajo de 24, 25, al final terminaron reconociendo la inflación. En ese sentido, digo, nos mentimos. Yo creo, a ver, le pido disculpas si lo dijo y ahora se me fue a mí, pero entonces durante este año, el 2018, usted ve que va a quedar ahí igual. Entonces, este salario... De hecho, ya que tiene la tapa de la Argentina devorada, Barranuevo es una confesión, pero... Yo diría, si vos me dijeras, ¿dónde encuentra un ejemplo en declaraciones de su libro en Barranuevo recién? O en Pustina, sí. Habló, habló, de la connivencia de sindicatos que son denunciados por mí en el libro, con empresarios, también denunciados en el libro, y con cobertura política, porque este, Balcedo se llama, ¿no? Sí, Balcedo. Sin cobertura política no hubiera robado todo lo que robó, ¿no? Sí. Nosotros nos trazamos 15 días en el pago de un anticipo y la AFIP la tenemos acá. Sí. Este tipo pudo robar lo que robó sin protección política, claramente que no. Así que acá ha habido políticos también corruptos ayudando a este buen amigo. Y empresarios también han salido, nombres de empresarios que han ayudado a blanquear plata, este tipo. Así que, empresarios prevendarios, sindicalistas y políticos. La Argentina devorada. Ahora, Esper, sin cobertura política, porque decimos política, porque los políticos son funcionarios, son los funcionarios de este país, y sin también una parte de cobertura judicial, sería imposible la corrupción. La corrupción es posible en este país por esa cobertura política y judicial, que involucra a empresarios y involucra a sindicalistas. Pero por supuesto, pero por supuesto. ¿Qué empresarios corruptos no tengo la menor duda? O la cartelización que hubo de logra pública durante la última década fue gratis. U otras cosas. Igual los jueces no son muy proclives a llamar a empresarios a declarar, ¿no? Sí, luego se está comprobando que son poco proclives a eso. Lamentablemente. ¿Y usted por qué lo ve eso? No, no sé. La verdad que desconozco por qué. Pero, ¿usted por qué dice que ellos sabotean el desarrollo del país? ¿Por la corrupción o por otra cosa? No. En esto quiero ser preciso. La corrupción en Argentina, esta cosa delictiva que hay en parte de la clase política, en gran parte de la clase sindical, y en parte de la clase empresaria, esa cosa delictual, es un problema que se agrega al problema conceptual que hay. Aunque yo sacara a todos los delincuentes de la política, de los empresarios y de los sindicalistas, igual Argentina seguiría siendo un país en decadencia. ¿Por qué? Porque tenemos una pésima concepción de cómo debe funcionar la política, una mala concepción del sindicalismo y de lo que debe ser el empresario, la vinculación del empresario con el mundo. O sea, este sindicalismo no le sirve al país, aunque no fuera corrupto. ¿Qué es lo que no le sirve de este sindicalismo a la gente? No le sirve, por ejemplo, que directamente sea compulsivo el aporte a los sindicatos, donde el empresario es el agente de retención de la cuota sindical para los afiliados y para los no afiliados. Punto dos. No debería haber ninguna reelección en los sindicalistas. Es una elección y basta su casa. Acá tenemos sindicatistas atornillados hace 40 años. Punto tres. Hay que eliminar el unicato sindical. No puede ser que el sindicato, que es el más representativo, se lleve todo y le deje un papel decorativo al resto de los sindicatos. No puede ser que lo que firme es mata en Buenos Aires sirva para un tasercito en Famayá. Porque las condiciones de contratación son completamente diferentes. Segundo tema, los empresarios. Mire, a Argentina le va mal porque en lugar de venderle cosas al mundo, está obsesionado para que no entre nada de afuera. No podemos ganar nunca un partido colgado todo del arco. A lo sumo no perdemos por goleada. Igual la balanza comercial... Sí, pero eso tiene que ver con otras cosas. No con que Argentina sea una economía abierta al mundo. Argentina es la economía más cerrada al comercio del mundo. Tercero. Bueno, el Mercosur ha demostrado eso también, ¿no? Tercero. Los políticos y el gasto público. Mire, acá estamos fundiendo a empresarios pyme, a quiosquero, a fiambrero, al tintorero, a gente de no oligarcas, a gente de laburo pagando impuestos para financiar un gasto público que es impagable. O sea, si nosotros queremos seguir engañándonos, estamos en todo nuestro derecho. Ahora, no pidamos que haciendo lo mismo de siempre de manera compulsiva, algún día a la larga nos vaya bien, ¿eh? Argentina tiene que cambiar en serio. Y hasta ahora, el gobierno de Macri no hay ningún cambio sustancial a eso. Esper, yo creo que como usted también, le hemos escuchado a todos los gobiernos de Alfonsín para acá, que iban a bajar el gasto público, de recortar al Estado, de los gastos del Estado. Chau, ¿usted le ve uña de guitarrero al gobierno de Macri para eso? Hasta ahora no. Pero digamos esto también acá. Porque este es un... A ver, repito. Argentina, además de la corrupción que tiene, en gran parte del sindicalismo, la política, los empresarios, tiene un curso a contramano de lo que hay que hacer con el país. Tiene un problema de concepción de lo que hay que hacer. Entonces, acá el político de turno se ufana de que no se puede cortar el gasto. Mejor dicho, no solo el político, hay un consenso en la sociedad que no se puede tocar el gasto público. Yo te abordo dos reflexiones ahí. Una, no tenemos ningún problema en reventar a la gente impuestos para pagar el gasto público, pero si tocas el gasto público se prende fuego el país. Tenemos un problema serio mental. Porque acá ha desaparecido gran parte de las pymes, la ganadería de cría, los productores de trigo, los productores de leche, pero el gasto público no se toca. Segundo, es falso que no se hagan los ajustes acá de gasto público. Se hacen con crisis. Lo que pasa es que en la crisis el político de turno le eche la culpa a cualquiera menos al mismo. Dice, producto de la crisis hace el gasto, ¿no? Se baja el gasto. Producto de la crisis... O sea, el gasto que no se quiso bajar por las buenas, la crisis lo termina bajando. Entonces, ahí tenemos un mensaje muy doloroso para nosotros. Somos una sociedad tan demente, tan ignorante, que la única manera que hemos encontrado de corregir algo, los problemas fiscales, es con crisis. Así nos va, ¿no? 30% de pobres desde hace 30 años y 70 años de decadencia. Repito, estamos todos en nuestro derecho a no cambiar. Estamos en todos en nuestro derecho a tener los Barrio Nuevo, los Pata Medina, los Moyano, todos los muchachitos, esto que queramos. Los empresarios que tenemos y los políticos que tenemos. Ahora, no pidamos que nos vaya bien así. Nos va a ir bien durante algún tiempo. A la larga nos va a ir mal. José Luis Espérez, gracias por estar con nosotros. Que tenga buen año porque en realidad han pasado 10 días de enero pero como en este país pasan 10 días como si pasó. En la Argentina nunca digas nunca, nunca digas siempre, ¿viste? Gracias. Chao.